No busquemos excusas políticas, iba a decir baratas, de entender que si se abre el melón de la Constitución, oiga, todos sabemos que si hay voluntad política de modificar un solo artículo, una ley orgánica, de una Constitución o una ley ordinaria, si hay voluntad política, por parte de todas y de todos, se pueden llegar a avances, aunque haya que verbalizar y externalizar como si estuviésemos en una bronca perpetua en la actividad parlamentaria.